Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte les puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor Muy buenos días, hermanos. En este viernes 20 de octubre vamos a meditar esta palabra que el Señor nos ha regalado. Y es que Él nos previene de las máscaras que llevamos. Todo el mundo lleva máscaras y porque todo el mundo las lleva, se nos hace difícil identificar ya cuál es la verdadera vida del cristiano. Hermanos, el evangelio que hoy hemos escuchado nos recuerda que Dios siempre busca nuestro corazón y que todo ante Él queda por descubierto. Por eso el Señor hoy nos advierte sobre la actitud de la hipocresía. Qué necesaria es tener una vida correcta, recta. Nosotros no podemos seguir viviendo vidas en hipocresía. La levadura de los fariseos es esta. Y en tiempos de Jesús, algunos líderes religiosos se preocupaban más por las apariencias que por la integridad del corazón. Todo lo que está oculto, les dice Jesús, se llevará a la luz. Y con esto el Señor nos invita a vivir en transparencia, en una autenticidad, sabiendo que nada podemos esconder ante los ojos de Dios. Sí podemos esconder cosas ante los ojos de los demás, pero ante los ojos de Dios, ¿qué podemos esconderle a Dios? Que no ya conozca. La autenticidad, hermanos, nos libera de pesadas cadenas, que nos hace pretender lo que no somos, creernos lo que no somos. Más allá de la advertencia sobre la hipocresía, Jesús nos ofrece consuelo al decir que incluso los pajarillos se venden por cinco monedas. No están olvidados de Dios. Es decir, si ellos, que son un objeto comercial para algunos, y aún el Padre está al pendiente de ellos, ¿qué será de nosotros? ¿Cuánto más valor tenemos cada uno de nosotros? Por lo tanto, hermanos, hoy en este Evangelio reflexionemos en qué áreas de nuestra vida podemos estar interpretando para los demás una manera de vivir como cristianos y para otros no. Debemos de ver si hay en nuestra vida algo chueco y torcido que lo queremos ocultar. Enmendémoslo, no hay necesidad de flagelarnos, es necesario enmendar, hillar. El Señor nos conoce, y como nos conoce y nos ama tanto, el Señor nos dará la paz. Por eso, hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de vernos, vernos con amor, con misericordia, para saber que el Señor nos ve así y que no necesitamos una máscara. Hemos tenido caídas, tenemos derecho a caernos, pero también tenemos la obligación de levantarnos. Pues, hermanos, revisémoslo y pidamos en la oración una vida auténtica, libre de temores, libre de todo tipo de reclamos que nosotros mismos podemos hacernos cuando estamos solos y confiemos más en el Señor, pues que el Señor nos ayude a quitarnos las máscaras y a vivir auténticamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Giovanni Camarillo. Soy el Padre, Hijo y Espíritu Santo,